El circuito es una asociación de emprendedores en el área de turismo que creemos firmemente en Venezuela y firmemente en que tenemos un producto de alta calidad que puede competir exitosamente en los mercados internacionales. Actualmente somos 23 posadas a nivel nacional, estamos en casi todas las áreas y en casi todos los entornos en Venezuela, playa, montaña, selva, llano. Yo creo que este tipo de proyectos hay que sentirlo, hay que amarlo, cuando tú quieres algo y lo haces con amor yo creo que los resultados van a ser maravillosos. Entonces empeño, tesón y constancia es la base fundamental, que crean en lo que estás haciendo. Entonces eso ya hay un trecho ganado. Mantenerse productivos en una coyuntura tan difícil como la actual económica, nosotros de alguna manera nos hemos podido sortear todas esas dificultades. Mucho de lo que se necesita para mantenerse vigente, para mantenerse en pie, creo que es la pasión. La pasión por hacer las cosas bien, la pasión por creer en uno mismo, por creer en el país, por creer y apostar en que tenemos un recurso sumamente importante que podemos ofrecerle a la gente. Estamos pasando, todos la sabemos, un momento muy difícil en el país, un momento que nos están llevando un poco contra la pared. Pero son los momentos más importantes para saber que uno puede seguir queriendo y amando a este país y sacándolo adelante. ¿Cómo hacemos? Con corazón, con tenacidad, con optimismo, porque creemos firmemente que las cosas van a poder cambiarse y que este país va a volver a ser el país que siempre tuvimos. En este momento estamos implementando la plataforma de control de gestión que nos va a permitir tener una central de reservaciones automatizadas a nivel internacional. E igualmente en el desarrollo de un sello verde para las posadas del circuito de la excelencia. Seguimos apostando en este país porque creemos en él, creemos en su gente, tenemos un potencial inmenso. Hay áreas de infraestructura que hay que mejorar, de servicios, de seguridad, pero como decía antes, estamos apostando a Venezuela con ganas. Seguir trabajando, seguir luchando, lo llevamos en el ADN. Es el compromiso que tenemos con esta nación y el compromiso es que las cosas van a cambiar y las ganas nosotros de seguir trabajando. Y eso es lo que nos hace a nosotros seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!